Luego de que el director general de Pemex Exploración y Refinación, Carlos Morales Gil, expusiera los aspectos que contempla la reforma energética en materia de petróleo a los senadores del PRD, Luis Sánchez Jiménez, senador de este instituto político, aseveró que lo expuesto por el funcionario de la paraestatal solo reafirma que no se debe privatizar Pemex. No nos deja satisfecha desde el punto de vista de que podemos corroborar lo que hemos estado nosotros diciendo de lo que es Pemex. Que no se necesita privatizar, que podemos crear un modelo mexicano de una empresa, una verdadera empresa, pero un modelo mexicano. Como hay en otros países, hay empresas petroleras estatales que son incluso mucho más fuertes que las empresas privadas de petróleo. Entonces, nosotros creo que nos deja más convencidos de que nuestra propuesta es la mejor alternativa que tenemos. El senador explicó que dadas las proyecciones o cifras presentadas por el directivo de la paraestatal, no se ve la razón por la cual permitir la entrada de capital privado en la explotación del petróleo. Todas las preguntas de nuestras compañeras y compañeros versaron en justamente saber exactamente qué es lo que están haciendo en la exploración, en la explotación. Y hay un gran trabajo de exploración que nos ha permitido ubicar dónde están los yacimientos ya. Entonces, fíjense, si se abre a la iniciativa privada, pues ya se les va a decir dónde están los yacimientos. Entonces, ni siquiera van a tener que invertir en esa parte de la exploración, ¿no? Les daríamos ya todo el pastel hecho. Ese es el gran problema. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.